Un regalo, pero voy. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalas, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y el viento, las campanas, dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas, se juntarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo, luciérna tan curiosa, te verán, que eres mí, consuelvelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!